Un gusto estar otra vuelta en la Sociedad de Astronomía, compartiendo cosas que nos encantan. En este caso, la plática que les voy a presentar es sobre una especie humana que no es tan conocida o no había sido conocida hasta aproximadamente hace unos 11 años. Esta especie o grupo humano ha sido denominado tentativamente los denisovanos y me ha parecido muy interesante lo que se ha descubierto de ellos, porque creo que mirando al pasado podemos ver también parte del futuro. Entonces, aunque no soy experto en este tema, pues sigo la dinámica que siempre hemos planeado en la Sociedad de Astronomía y es que si quieres saber de algo, si quieres aprender de algo, pues intenta enseñarlo. Entonces aquí me voy a atrever otra vuelta a hacer eso, a tratar de enseñar algo que no conozco tan bien. Bien, la plática la he dividido en tres partes, una donde voy a hablar acerca de nosotros, los humanos, tal como los entendemos, aunque vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de ello. La segunda va a ser en particular sobre los denisovanos y al final voy a tratar de hacer algunas conclusiones, aunque igual ustedes me pueden ayudar a hacer esa última sección, pues platicándome qué fue lo que les quedó de mensaje para llevar a su casa. En el caso de los humanos, bueno, voy a definir qué somos, porque de ello es relevante o es importante para poder entender qué son los denisovanos, también entender cómo aparecieron los humanos y también las migraciones históricas que hemos hecho como grupo biológico. En el caso de los denisovanos, pues les voy a platicar qué fueron o somos, ya van a ver por qué, dónde se les encontró, cómo fueron encontrados, qué nos está acompañando de este grupo hasta la fecha y qué beneficios tenemos de ellos. Bien, pues empecemos con los humanos. Aquí está una imagen, creo que no hay mucho que definir. Esta imagen fue propuesta por, como ya saben, muchos capsales y por una placa en las naves, las naves Pioneer que fueron enviadas y que actualmente son las naves, o bueno, unos grupos de naves que están o han viajado más lejos de la Tierra. ¿Qué somos los humanos? Bueno, el término humano se usa comúnmente para definir a una sola especie y esta es el Homo sapiens. Sin embargo, también puede ser ocupada para definir a un género. Esto es un grupo de especies, que en este caso sería el grupo de especies del género Homo. En este caso usaré esta última acepción para definir. Básicamente, pues los humanos somos especies de mamíferos primates de manera muy particular que utilizamos las extremidades traseras para movilizarnos, además de que tenemos un gran cerebro. Los humanos tenemos, hay una gran variedad de formas, aquí les presenté algunas imágenes que van desde niños en la parte superior hasta personas ya adultas en la inferior, pasando por jóvenes, por personas en edad reproductiva y ya por personas de la tercera edad. Estamos ampliamente distribuidos en el mundo. Esta imagen que están viendo en su parte inferior izquierda representa la densidad poblacional de humanos en la Tierra. Y como pueden ustedes ver, bueno, estamos distribuidos prácticamente en todas partes. En cuanto a la evolución humana, bueno, aquí les presento dos imágenes que, digamos, han tratado de señalar por lo que nosotros creemos que ha sido la evolución humana como tal. Pero aquí lo que, en la primera imagen, lo que tenemos es una figura o una fotografía de la película de Odisea 2001, donde se cree que hubo una influencia por parte de, o se plantea la idea de que hubo una influencia por parte de una inteligencia extraterrestre para originar que una especie que habitaba la Tierra, pues, incrementara su capacidad y, al final, desarrollara la inteligencia. Y, por otro lado, pues, tenemos esta idea que nos ha formado de que somos el resultado de una evolución dirigida donde todo llevó a que fuéramos, o a que surgiera el Homo Sapiens como tal, ¿no? Pero todo esto es falso porque actualmente sabemos que, hasta donde sabemos, que existe una gran cantidad de especies humanas, o existió una gran cantidad de especies humanas. La aparición de los humanos seguramente, como ya saben muchos, se origina con los primeros organismos que se conocen como placentarios, estos que presentan una placenta y que mantienen a sus crías dentro de su cuerpo. Toda una situación interesante porque parece que fue influencia de un virus que invadió algún organismo en el pasado y, gracias a eso, pues, podemos tener a nuestros hijos dentro del vientre. En este caso, las mujeres humanas. Aquí les presento una imagen en la parte superior izquierda de Suramaya, Sinesis, que es el mamífero más antiguo que se conoce, el mamífero fósil placentario, que apareció hace aproximadamente unos 150 millones de años. Pero ya entrando directamente a la evolución de los homínidos, bueno, se sabe que han surgido muchas especies. Y aquí en esta imagen, que está en negro, pues les presento algunos de los que se conocen. No todos, no está actualizado, pero ya van a ver dentro de unos minutos por qué. Pero, bueno, se sabe que desde hace aproximadamente 7 millones de años, pues aparecen los primeros homínidos y después van desarrollándose hasta que hace aproximadamente unos 2 millones y medio o 2 millones de años aparecen los primeros representantes del género Homo. En este caso, con Homo habilis, que después se divide en otras especies, donde nosotros estamos pues ya en los últimos aproximadamente 300 mil millones de años. Pero entonces esta idea de que pues solamente hay un solo, una sola especie de humanos como tales, pues puede ser cuestionada por lo que nos ha indicado la ciencia en los últimos años. Entonces, para resumir esto, pues tenemos que el género Homo aproximadamente en los 2 millones de años que está presente y Homo sapiens unos 300 mil años. Aquí nada más me voy a detener un momento en los, las especies del género Homo que están en la parte superior, en este caso de Homo nardentalensis y de Homo hidelvergensis, que son unas especies que van a pues tener un papel relevante en la historia que les voy a comentar. Solamente para poner en contexto a cuánto tiempo nos estamos refiriendo, pues lo que tenemos aquí son algunos éxitos o avances de los ancestros humanos en el tiempo. Hace 10 millones de años pues aparecen aproximadamente los primeros simios y por ahí de 9 millones el género Homo se empieza a separar de los gorilas y por ahí de hace 4 millones de años pues aparecen los primeros organismos homínidos que se pueden mover en dos piernas. Por ahí de hace 3 millones se empieza a utilizar las herramientas de piedra, sobre todo por el género Ostrolopitecus y después aparecen pues ya los géneros Homo hábiles que se especializa mucho en la creación de herramientas y por ahí de hace 2 millones de años empezamos a hacer una inmigración desde África para pues desarrollar diferentes aproximaciones para el uso de la naturaleza como por ejemplo el uso de fuego, las primeras ropas hace unos 500 mil años, el habla que se desarrolla por ahí de hace 250 mil años y para posteriormente poder presentar lo que conocemos como humanos modernos. Ahora, para esta historia que les estoy comentando es importante entender cuál es la ruta que siguió Homo sapiens fuera de África y aquí les estoy presentando una imagen donde en la parte inferior izquierda pues está el continente africano y podemos ver unas flechas que están mostrando cómo se van moviendo los grupos humanos a través de la península Arabia. Primero viajan aparentemente hacia la India y después se dispersan subiendo hacia lo que es el oeste de Asia y hacia Europa, llegando hacia el norte de África también pero también al mismo tiempo viajando a lo que sería Oceanía y lo que sería el este de Asia. Esto que están viendo aquí se obtuvo con evidencia genética es decir, con información que está en cada uno de nosotros y que demuestra cómo van apareciendo en diferentes variedades genéticas de los humanos, de Homo sapiens en este caso y ocurre aproximadamente hace 90 mil años es cuando empieza a haber esta movilización. Algo también muy interesante donde hay muchas cosas que platicar pero no me voy a detener aquí entonces de esta imagen pues conserven en su mente que es aproximadamente hace 90 mil años que salimos de África y que nos dispersamos por el mundo. Aquí está una imagen donde ya está contemplada lo que sería América América del Norte, América Central América del Sur en esta imagen quizá sea de pronto difícil de entender porque el centro de la imagen es el polo norte pero básicamente nos está diciendo que hace pues más o menos 170 mil años el origen del Homo sapiens o la especie que origina el Homo sapiens se empieza a mover a través de África y después hace unos 70 mil, 60 mil años pues empieza ya a llegar por ejemplo a lo que es la India más adelante hace unos 50 mil años llegamos a Europa y después nos vamos moviendo pues ya a lo que sería Asia hace unos 35, 25 mil años realmente no es tanto tiempo en el tiempo del universo pues es prácticamente nada y finalmente pues hacemos pues todo esto está cambiando pero hace aproximadamente unos 20 mil 12 mil años pues ya llegamos hasta el sur del continente americano esta información que están viendo aquí se obtuvo de otra manera esto es con genética mitocondrial como saben ustedes está los no nada más los seres humanos sino muchos organismos tienen dos tipos de genes uno que es de origen vamos a decirlo animal y otro que parece venir de un organismo celular que en algún momento nos invadió y eso pues dio origen a las mitocondrias entonces tenemos dos tipos de información genética una que digamos es de nosotros y otro de un organismo que está acompañándonos pero eso está en cada una de nuestras células y gracias a eso por estudio de genética mitocondrial pues podemos saber cuál es nuestra ancestría materna no paterna porque la mitocondria solamente la pasan las mujeres a sus a sus crías y ya teniendo esto como base pues vamos a ver ya a los denisovanos lo que les estoy presentando aquí es una es una imagen artística de una chica denisovana que ha sido muy estudiada recientemente bien pues ¿quiénes fueron los denisovanos? es una especie extinta que se considera como humanos arcaicos vivieron en Asia hace aproximadamente un millón ochocientos mil años les recuerdo pues la información que les que les comenté que los humanos salimos de África hace aproximadamente noventa mil años es decir estos este grupo humano salió pues un millón setecientos mil años que nosotros este la evidencia indica que es muy posible que algunos grupos aislados de ellos este habitaron o cohabitaron con nosotros Asia hasta hace aproximadamente catorce mil años en realidad son muy poco conocidos este tampoco conocidos que aún no se les da un nombre científico este hay muy poca evidencia ya vamos a verla este en cuanto a fósiles pero esta evidencia es pues prácticamente incontrovertible porque se encuentra que no saben dónde en nosotros mismos en nuestro DNA este los estudios que se han desarrollado pues nos indican que son más cercanos a los neandertales que a nosotros mismos y que tal vez eran una especie hermana de ellos este o todo parece indicar que casi fue viajaron tanto que hay evidencia de su presencia en Oceanía esto es en Nueva Guinea Australia Filipinas etcétera porque el DNA que se ha encontrado en grupos originarios de allá pues indica que este grupo pues los denisovanos estuvieron presentes también sabemos por evidencia genética que hubo entre cruces es decir hubo reproducción con humanos con homo sapiens tal vez hace unos catorce mil quinientos millones de años lo que puede ser mucho pero pues en el tiempo del universo acaba de ser ayer este y no nos dimos cuenta o no sabíamos como aquí viene una historia interesante y como se les encontró este pues hay registros de este grupo en dos cavernas una que es de Insova que es la imagen que les estoy presentando aquí a la derecha que están en las montañas Altai de Siberia en Rusia en Rusia este aquí les presenté una pues una imagen para que vean el mapa para que vean donde se encuentran y también hay registros de ellos en Bahía que está en China en la planicia tibetana este este registro fue es muy interesante es una historia muy interesante voy a platicar algo este que fue pues descubierto hasta el 2019 pero la evidencia se colectó en 1980 y me voy a enfocar un poquito a la caverna de Insova este como ven ustedes en la imagen pues actualmente es un bosque de pino pero a lo largo de los milenios porque aquí estamos hablando de miles de años pues ha cambiado desde pastizal hasta bosques y se regresa y después vuelve a ser pastizal y después vuelve a ser bosque por cuestiones de cambios globales ambientales lo que conocemos de ellos es que han estado o estuvieron presentes durante más de 100 mil años en diferentes momentos en estos en estos lugares y este y posiblemente compartieron el sitio con este los neandertales este estos sitios no son este muy agradables porque son se alcanza tanto en esta cabena como en la otra este pues el punto de congelación pero eso ha facilitado que el material genético se conserve en estos este Denisova recibe el nombre por un monje que este pues pasó mucho tiempo como el mitaño en la caverna llamado Deniz esto fue en el siglo 18 considerando pues esa presencia científicos rusos fueron a investigar y descubrieron muchas cosas algunas de las cuales les voy a comentar ahora ¿cómo se les encontró? este esto que ven aquí es una imagen donde se representa el fósil que ha dado más información acerca de los Denisovanos y es solamente este cachito lo que ven pintado en gis pues son los huesos los palanjes de una mano humana y lo la información que hemos obtenido ha sido de este cachito de de hueso fue colectado en el 2018 y después se lo hicieron diferentes estudios para que fueron públicas en el 2010 se sabe que fue de una mujer joven a la que le pusieron mujer X porque se dieron cuenta que por su DNA pues no era ni humano ni ni Andertal que era pues el otro grupo humano no era humano me refiero en el sentido perdón no era humano me refiero en el sentido de Homo Sapiens y ni del otro grupo que conocimos o que conocemos hasta la fecha que es de los Andertales la antigüedad de aproximadamente pues de 76 mil años un poquito más a 51 mil años que es lo que nos permite la adaptación y de este pedacito de hueso se extrajo DNA mitocondrial y ya sabemos que nada más lo traspasan las madres a sus hijos y lo que se descubrió fue lo siguiente bien pues lo que se sabe es que el DNA que se encontró en este cachito de hueso pues pertenece a personas que actualmente tienen la piel los ojos y el cabello oscuro nos indica pues claramente qué tipo de miembros en este grupo humano y para que nos demos una idea de qué tan diferentes eran ellos de nosotros pues de mil seiscientos de dieciséis mil quinientas nucleótidos que pudieron secuenciarse se encontró que trescientos ochenta y cinco eran distintos para que más o menos se den una idea este con los chimpancés de esos dieciséis mil quinientos nucleótidos tenemos de diferencia mil cuatrocientos sesenta y dos y con los neandertales tenemos una diferencia de doscientos dos es decir esta nueva especie los denisobanos eran un poco más diferentes que los neandertales de nosotros y por supuesto totalmente diferentes de los chimpancés el otro grupo que se asemeja mucho a los humanos ¿no? ahora también se encontró que compartían un diecisiete por ciento de denia de los neandertales lo cual nos indica pues que eran muy cercanas genéticamente y que posiblemente se separaron hace aproximadamente unos ochocientos mil años este del grupo de homo sapiens y entre ellas pues varían las propuestas de los científicos pero se cree que aproximadamente hace unos cerca de unos quinientos mil años entonces venían una especie digamos padre hay una separación hace ochocientos mil años se separa entre homo sapiens y los que serían los neandertales y los denisobanos y después los neandertales y los denisobanos se separan hace aproximadamente unos quinientos mil años este lo que entendemos es que eran tenían una forma de cuerpo muy semejante a los neandertales este pero también que la especie base este pues es otra que no conocemos que está representada en el cuatro por ciento del genoma de los denisobanos y que existió hace aproximadamente un millón de años hoy ya tenemos otros doce fragmentos de diferentes partes denisobanos el más antiguo tiene aproximadamente doscientos ochenta y cinco mil años una de las características principales es que tenían unos molares muy grandes más grandes que los de cualquier humano de homo sapiens que habita en la actualidad al final les voy a presentar una imagen de los cráneos para que vean qué tan diferentes eran este y ahora sí voy a platicar el caso de uno de esta mandíbula que ustedes están viendo en la parte superior derecha de su pantalla esta mandíbula fue encontrada por un monje budista que en mil novecientos ochenta la mantuvo consigo posiblemente haciéndole por reverencia o teniéndola como una reliquia y después la donó a la universidad de Lanshau en China donde pues durmió el sueño de los inocentes durante muchos años y en dos mil diez la redescubrieron y se dieron cuenta que era una mandíbula de un denisovano si será si pues como ya vieron tener evidencia física de la existencia de este grupo de humanos no ha sido fácil durante cientos de años o decenas de años y solamente tenemos doce fragmentos entonces que llegara de pronto algo tan completo como esto pues ha sido muy llamativo y se analizó el colaje ya no contenía este DNA pero se encontró que si era denisovana este y que venía de la cabena de Bahisha que está como ya les dije en la planicia tibetana de ahí se aplicó otra técnica que es muy interesante que yo no tenía no sabía que existía pero me pareció algo este muy relevante que se llama DNA ambiental y esto implica que uno puede determinar qué especies están presentes en un sitio ya ni siquiera con restos óseos o de plantas sino con fragmentos de DNA y eso lo lo colectas en la tierra este bueno pues eso hicieron en Bahisha y encontraron pues que había la presencia de denisovanas este y esto fue gracias a la mandíbula este que les presento aquí arriba bien qué es lo que hemos entendido hasta el momento de este desarrollo de esta especie pues que hace aproximadamente dos millones de años lo que se está presentando aquí es cómo se mueve o cómo han aparecido o han aparecido las especies humanas a lo largo del tiempo y en la parte inferior pues está hace dos millones de años venía la especie digamos base que dio origen a todos estos grupos humanos que les he comentado hace dos millones de años se separa una especie de la cual no sabemos no tenemos mucha más evidencia que la genética y hace poca a la que vamos a llamar super arcaicos estos salen de África hace dos millones de años homo erectus está en África y permanece ahí hasta aproximadamente hace más o menos 800 mil 700 mil años donde da origen a dos especies o a dos grupos humanos a homo heidelbergensis que este mismo da origen después por ahí de hace unos 500 mil años a los nendertales y a los denisovanos pero hay otro grupo que hoy en día pues somos los homo sapiens y que como ya saben pues salimos hasta hace 90 mil años de África eso si ya lo relacionamos a los movimientos pues se los voy a presentar en esta imagen lo que está la bueno es el mapa este de África Europa o Euro Asia este lo que tenemos en la flecha roja pues es el movimiento de la especie base como heidelbergensis que después da y como se mueve y llega este al este de Europa y como da origen en esta parte arriba de aparentemente de la península arábiga este a los dos grupos a los denisovanos y a los nendertales pero los denisovanos se mueven mucho más que los nendertales este como están viendo aquí los denisovanos incluso cruzan lo que se conoce como la línea de Gualas que está en Oceanía y la cruzan gracias a que en aquel tiempo el nivel del mar estaba muy bajo este entonces pueden moverse entre los islotes entre esos espacios que hay entre Oceanía o las islas que están presentes ahí y pues aquí tenemos presentes donde está la cueva de Denisova y la cueva de Baixilla ahora aquí ya les presento con otras indicaciones este pues como los denisovanos no sé si alcancen a ver mi curso yo creo que que no pero como los denisovanos llegan a la Denisova hace más de 200.000 años y los denertales llegan hace menos de 200.000 años y aquí hay evidencia de entrecruz entre las dos especies ahora en la cueva de Baixilla hay presencia de los denisovanos de pues más de 100.000 años o cerca de 100.000 años entre hace 160.000 y 60.000 este años todo esto ha indicado que en realidad hubo tres grandes migraciones humanas una primera que es la de los superarcaicos que fue hace aproximadamente un millón 900.000 años que sale de África los neandertales y los denisovanos lo hicieron por ahí hace 700.000 años y se encuentran con esta especie de superarcaica se reproducen con ella y después los homo sapiens pues salimos hace aproximadamente 90.000 años aunque por ahí también algunos científicos dicen que fue hace 50.000 y nos encontramos ya no con esta especie superarcaica pero sí con este con los neandertales y con los denisovanos y este reproducimos con ellos ahora que nos acompaña este pues es sorprendentemente el 4% de nuestro DNA es de origen denisovano este entonces somos parte también somos denisovanos somos homo sapiens pero también denisovanos aunque hay algunos grupos este que actualmente tienen hasta el 6% de este DNA uno de ellos son los melanesianos que aquí les presento a unas niñas este muy agradables este que viven en Oceanía los aborígenes australianos que aquí también hay una imagen de principios de siglo y lo que se conoce como los negritos filipinos ellos son los que tienen una mayor mayor porcentaje de DNA denisovano ¿qué beneficios tenemos de ellos? pues hay varios que han sido estudiados a nivel genético y por ejemplo uno es una mejor distribución de la grasa corporal aquí les indico por si les interesa en algún momento los detalles pero ¿qué regiones genómicas en qué losis se encuentran estas pues estos lo que nos han heredado o lo que nos heredó esta especie este grupo humano este y por ejemplo en el caso de la grasa corporal se ha encontrado que estos genes o esta herencia ayuda a una mejor distribución de la grasa en los sinuites como ustedes saben los sinuites son un grupo humano que vive en regiones muy frías tremendamente frías con hielos eternos también se ha encontrado que muy posible ayudaron a una aclimatación porque algunos genes o algunas regiones genómicas denisovanas ayudan a adaptarse a niveles de oxígeno muy bajos como es el caso de unas adaptaciones que tienen los tibetanos por otro lado también hay evidencia de que algunos alelos han proveído en el sistema más fuerte a los grupos humanos actuales que lo presentan también se sabe que algunos genes denisovanos han ayudado a captar mejor los olores que en un ambiente natural puede tener una pues una puede ser una ventaja evolutiva si captas que hay un depredador cerca más rápido que otros pues te permite correr antes que los otros esto tiene que ver con el transporte de fosfolípidos y por último aparece esto todavía tiene que ser demostrado pero aparece que hay cierta resistencia de los grupos humanos que tienen genes denisovanos al COVID sobre todo para la variante de COVID de la segunda ola que es la G614 y solamente me voy a detener un momentito aquí para señalar esta posible resistencia a esta COVID por gracias a genes denisovanos pero aquí les muestro una tabla donde por un lado tenemos lo que sería poblaciones asiáticas de Tokio de Beijing de Tecán de Taiwán y por otro lado tenemos poblaciones europeas y americanas donde quizá al final México y lo que tenemos es la incidencia de la infección de COVID por cada 100 mil habitantes entonces por ejemplo veamos en Beijing donde de cada 100 mil habitantes se infectaron 4.78 mientras que por ejemplo en Francia de cada 100 mil se infectaron 4.774 y en México casi 5 mil personas en Taiwán por ejemplo se infectaron solamente 3.7 y en Australia 4.521 entonces lo que se ha visto es que hay una diferencia que es una diferencia de más o menos 30 veces en cuanto a inmunidad en las poblaciones de homo sapiens que presentan los genes denisovanos entonces esto tiene que ser investigado más profundamente pero parece que hay cierta cierta tendencia y ya finalmente para pues pasar a las conclusiones pues lo que tenemos es que los denisovanos son un grupo humano pues recién descubierto que la evidencia que tenemos acerca de su presencia en la tierra pues es muy poca pero es prácticamente incontrovertible este ¿por qué? porque está presente en nuestros genes podemos registrarlo prácticamente en todas las poblaciones no con la misma intensidad pero pero sí está este que nos cruzamos con ellos en el pasado y que esto pudo haber traído algún beneficio este y finalmente todo esto pues nos ayuda a entender quiénes somos porque como tal como le hicieron la plática pues entendemos cuál es nuestro pasado y podemos tal vez comprender cuál sería nuestro futuro en ese sentido pues una reflexión personal es que tal vez esto nos ayude también a los que no son iguales a nosotros porque realmente pues era otro grupo humano aquí les estoy presentando cráneos que son a la misma escala pero fíjense el tamaño de la cabeza de los de mis humanos era prácticamente el doble de nuestra cabeza eran cabezas más grandes hay ciertas características que pueden ustedes ver la protuberancia craneal posterior este es mucho más amplia prácticamente no tenían barbilla este las los arcos ibumáticos que es lo que está alrededor de las cejas era mucho más este mucho más gruesa y como comparación pues tenemos a los mendertales en la imagen inferior con esto concluyo espero que haya sido de interés la plática muchas gracias